La comunidad que habla en español, tenemos la segunda industria cultural del mundo, eso es mucho. Y miremos a la que es la primera. La primera industria cultural del mundo, que es la industria norteamericana, conectada también con la inglesa, básicamente tiene como una de las prioridades del país, potenciar, preservar, cuidar, respetar las industrias de contenidos en industrias culturales. No se juega con la propiedad intelectual. Y por último, yo creo que tenemos que aprovechar esos cambios vinculados a los nuevos escenarios digitales, vamos a hablar mucho de ello, y vamos a intentar también, como he dicho antes, reivindicar y recuperar las energías de gestión al pasado después de la lucha por el campo hospital con una encarga aún más difícil, que es la surga de su reputación. Hemos visto como la SNAE ha sufrido y ha contaminado al resto de la vida.